¡Bailar Morghulis, Frikis! Esta semana en el unboxing reseñaremos esta edición especial Steelbook de la película It Chapter 2 que de entrada el artbook me gustó totalmente así que vamos a verla más a detalle y también vamos a hablar un poco acerca de los contenidos de esta edición especial así que comencemos con el video de esta semana Bien, esta edición Steelbook en particular me llamó bastante la atención porque bueno, en su momento cuando salió la primera cinta no pude conseguir la versión Steelbook ya que cuando salió a venta los Steelbooks solamente eran para los que habían apartado previamente y no salió ninguna para venta público general en esta ocasión aproveché la preventa y pude obtener la versión Steelbook que de entrada me gustó bastante y podemos ver que predominan mucho los tonos rojos vamos a quitarle el cartoncito para que podamos apreciar más el arte como tal de esta edición Steelbook y bueno, aquí ya podemos apreciar mejor el arte general de esta edición una de las cosas que me llamó bastante la atención es el arte en general ya que bueno, si nosotros abrimos podemos notar que el arte es como tal una misma escena solamente que para poderla apreciar bien tenemos que mover un poquito así el Steelbook para que podamos ver la escena bien, suena así que bien simétrica ya que esta parte del lomo como tal pues evita que si nosotros abrimos el Steelbook como tal pues la podamos ver así de rápido entonces hay que lograr este pequeño efecto óptico para que se vea bastante bien y bueno, de este lado podemos ver que en la parte frontal del Steelbook está el Club de los Perdedores pero en sus versiones adultas y pues vemos la mitad de Pennywise con dos globos rojos sosteniéndolos y nos vamos en la parte posterior y vemos que está el Club de los Perdedores pero en sus versiones infantiles ahora, al abrir ya como tal el Steelbook vemos que en la parte del fondo del plástico como tal, bueno aquí están los dos discos vamos a sacarlos de aquí del empaque bueno, aquí ya podemos ver mejor el fondo del Steelbook que en este caso son los dos ojos de Pennywise el payaso y ya de ahí pues nos vamos a contenido general de esta edición que trae dos discos trae el disco DVD y trae la película en formato Blu-ray de Full HD a 1080 sale ahora hay una cuestión interesante que quiero recalcar de esta edición Steelbook en particular que bueno, de entrada aquí podemos ver todo lo que debería de contener esta edición pero vamos a cambiar de cámara para que vean más a detalle que es a lo que me refiero en cuanto a las características y al contenido especial sale ok, de entrada podemos ver que esta edición se supone que debería de traer como características especiales los documentales los veranos de ahí, capítulo 1 y capítulo 2 detrás de escenas, esta es la reunión del club de los perdedores ha comenzado oficialmente Pennywise vive de nuevo, encontrando Deadlights y el comentario del director Andy Muschietti y bueno, este como tal es el menú de la película en Blu-ray me llama bastante la atención que nada más trae para reproducir la película la selección de escenas para seleccionar el audio los subtítulos y el comentario del director y aquí pues nada más nos da la opción de ponerlo o quitar el comentario como tal y ya no trae nada más de las características que supuestamente debería de traer esta edición no sé si es un error de copiado directamente de la productora pero me llama bastante la atención que la edición Blu-ray sencilla y la edición Blu-ray y DVD sencilla que obviamente no es Steelbook no incluyen esas características que la versión Steelbook sí está mencionando ahora vamos a pasar con el DVD a ver si trae alguna de estas que está mencionando la caja del Blu-ray como tal ahora, este es el menú del DVD y pues vemos que es bastante más sencillo que el de Blu-ray y nada más trae para reproducir la película la selección de escenas el lenguaje y esta no trae el comentario del director Andy Muschietti pero trae el documental buscando Deadlights o buscando las luces de la muerte y ya es todo lo que trae como tal de todo el material que prometieron estas ediciones aquí nos estamos poniendo en el menú de selección de lenguaje y nada más nos da la opción de los subtítulos y el audio en el que podemos poner regresamos al menú y pues ya de nueva cuenta estamos viendo el menú principal con las opciones que previamente ya había mencionado ahora donde están las demás características que según el blister del Blu-ray en edición Steelbook debería de traer esta edición como los detrás de cámaras los demás documentales o sea literalmente están dándonos falsa publicidad aquí o sea no nos están dando todo lo que nos están prometiendo pero pues pues hablando de ese tema en particular pues debo decir que esta edición si me gustó me gustó bastante en cuanto al arte al arte general pero pues si me siento estafado por esta parte de los de las características especiales ya que aquí me están prometiendo algo que evidentemente no tiene no sé Warner México que pasó ahí no sé si también es igual en la versión de Estados Unidos desconozco pero pues estuve checando que la versión Blu-ray sencilla nada más traía marcada la característica del comentario como ya lo mencioné previamente entonces no sé cuál era la necesidad de enmarcar aquí más características especiales si no las iba a traer digo como tal el arte está muy bonito si vale totalmente la pena si nos vamos por la parte del arte general del steelbook pero ya en cuestiones de contenido pues es lo mismo o sea sucedió algo similar no sé si recuerden en mi reseña de Avengers Endgame nada más mostraría el Blu-ray y el DVD aquí de nueva cuenta es el Blu-ray y el DVD solamente que aquí lo que cambiaría sería como tal la distribuidora ya que Avengers sería de Disney y este es de Warner pero están aplicando el mismo ahora sí que el mismo estilo de venta que es ponerte el combo Blu-ray DVD pero yo hubiera sido de la idea de que el steelbook pudo haber traído un Blu-ray adicional con todas las características adicionales que aquí nos están vendiendo en lo que lugar nos ponen el DVD y como les mencioné con la reseña de Avengers Endgame pues ya muy pocas personas ocupan el DVD prefieren ver más que nada la película en alta definición porque es lo que vale la pena ya en estos formatos y ahora que está de moda el 4K pues bueno hay gente que prefiere comprar en esta edición de 4K pero bueno en este caso el steelbook vale la pena solamente si eres super fanático de Stephen King y eres super fanático de It si no eres tan fan y solamente eres un fan regular y te gusta la película pues luego cómprate la versión blu-ray normal o la versión blu-ray combo que pues para el caso es lo mismo que trae aquí solamente que el empaque bonito es lo que va a ir variando ahora esperemos que la película de Joker que también la tengo apartada en edición de steelbook venga con más características especiales habrá que esperar a que salga esta edición que creo que sale la próxima semana si mi memoria no me falla entonces le estaremos reseñando igual para estar viendo estos detallitos pero como les menciono en particular yo como coleccionista esta edición steelbook si me gustó bastante si la recomiendo si eres super fan de Stephen King y de It y la gran ventaja es que pues trae el blu-ray y ya de ahí pues en cuanto a características especiales pues si me quedó a deber bastantito sale y y y y y y y Gracias por ver el video Dejando a un lado los detalles del contenido adicional, esta edición me gustó bastante más que nada por el arte del Steelbook en general Y cuando fui a recoger mi Blu-ray me regalaron este póster de la película para decorar mi habitación Si a ti te gustó el video de esta semana recuerda darle like y compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentras en Facebook y en Youtube como Energy Media MX Y a mi me encuentras en Instagram como Refriki Y si tu ya compraste la película de Itcharted 2, coméntanos en que edición la compraste y por qué Nosotros nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!